Esta es una de las historias que más me gusta contar en radio, que es la historia de Gabriela. Gabriela nació con una pequeña alteración en la audición y la tecnología, la tecnología le salvó su vida en realidad. Vos sabés que hace 65 años se realizó el primer implante coclear por médicos franceses. Algo increíble, porque hasta ese momento, y últimamente más en los últimos 10 o 15 años, la posibilidad de estar sordo como una tapia, para decirlo así, un poco fríamente, y poder recuperar la audición y poder escuchar la voz de tu madre, o poder escuchar el ladrido de un perro, o poder escuchar los pajaritos, en un sentido tan importante como es la audición, pasa una cosa maravillosa. El implante coclear consiste en, se ponen, te ingresan debajo de la piel hasta el nervio auditivo, conectan unos cablecitos, ese cablecito va hacia la parte externa, que es el implante externo, que es un procesador de audio. Entonces, en este momento, vos me estás escuchando, el procesador de audio externo, que es como una monedita que te lo ponen en la piel, le ingresa dentro, por los cables que te colocan, ingresa el nervio auditivo, y ahí va el cerebro. Vos sabés que en la Argentina hay entre 700 y 2.100 niños menores de un año de vida que tienen sordera. El 31% son por enfermedades infecciosas, sarampión, papera, rubio, la meningitis, y el 17% son por complicaciones en el parto prematuro, en el parto. Muchos adultos sufren de sordera, muchísimos adultos. Está bien visto que tengas anteojos, pero no está tan bien visto que tengas un audífono colocado. Es verdad. Y son minúsculos y muy pequeños. Yo te sugiero, la tecnología, antes era por un traumatismo que te quedabas sordo, los que decían tiro, o un choque, o te quedabas sordo, o te quedabas perdido en su oído. Hoy, la tecnología, esto que tenemos en el oído en este momento, que son los audífonos, genera o vas a una fiesta y es el audio tan fuerte. Mensaje para nosotros que ya estamos, vamos perdiendo un poco la audición, es, ojo con el volumen que le pones a tus parlantes, ojo con lo que te pones en la oreja, ojo si vas a un recital y escucha esto, la canción te golpea en el pecho, vos te parás alrededor del parlante y te pega en el pecho y te vibra el pecho, bueno, ahí está mal. Y después, si termino con esto, Rey, para padres, estar muy atento, porque el primer año de vida, si vos podés diagnosticar que el niño tiene, o tu hijo o tu hija tiene una pequeña sordera, podés rápidamente mejorarlo y le cambiás toda su vida. Y nosotros que trabajamos en Radio Mamita con los oídos, ¿no? Casi todos tenemos algún hachaque en los oídos de tantos años de... Sí, de tantos años con los auriculares o con las cucarachas, como se le suele decir a los más pequeñitos que encima... Gracias.